Lo que se ha hablado de mí son puras especulaciones, especialmente lo que dice la revista TV Notas. De quien no se sabía nada era de Vicente Fernández Jr., pero por ahí andan unas imágenes que nos revela dónde se encontraba. Además, él nos deja saber su punto de vista con todo esto que se ha venido comentando. Bienvenidos a un nuevo video, el Famous Klaus A. Luego de que alrededor de dos meses no se supiera para nada de Fernández, esto causó que sus seguidores comenzaran a preguntarse qué había pasado con él, ya que era muy activo en sus redes sociales y los rumores que dieron a conocer es que él se encontraba en recuperación debido al uso inadecuado de sustancias ilícitas. Por eso se encontraba en ese lugar. Hasta buscaron a una persona llegada para verificar la información y todo fue confirmado. Buenas noches, como me ven estoy muy bien. Además, mencionó a la revista que hizo público este comentario donde mencionaban cosas sobre él. Especialmente lo que dice la revista TV Notas el día de mañana. Y expresó que se había puesto en contacto con el abogado Guillermo Pous. Ya me comuniqué con el licenciado Guillermo Pous y pronto tendrán noticias. Así que habría que esperar para ver qué información se tiene de esa reunión. Lo que se ha hablado de mí son puras especulaciones, mentiras y falc**as. Y finalizó mandando un saludo a sus seguidores y a las personas que lo han apoyado. Les mando abrazos y saludos fraternos a todos ustedes. Al parecer lo que había comentado este conocido es que Vicente Jr., además de usar estas sustancias ilícitas, produjo inconvenientes en su familia en la parte económica, ya que aseguran que su nueva pareja es una interesada. Y él lo que hace es gastar y gastar en ella. Y para completar, Don Vicente y su esposa se dieron cuenta de que también él estaba gastando de sus cuentas. Y le pidieron que dejara de gastar y que se pusiera a trabajar más. Su respuesta fue que no le iba tan bien en lo que estaba haciendo, pero que todo lo que les había quitado se los pagaría. Esto se lo comentó a su novia y ella lo que hizo fue incomodarse. Y esta reacción que ella tuvo lo llevó hasta este punto en el que está y quien tomó la decisión de llevarlo fue su mamá, ya que se había dado cuenta de muchísimas cosas. Y lo llevaron a un sitio retirado, ya que no querían que se levantaran sospechas, hablaron hasta con las personas del lugar para mantener todo en silencio. Al principio sí que le costó adaptarse, pero poco a poco se fue amoldando a este sitio, ya que sabe que es allí donde puede encontrar la ayuda que necesita. Lo que se comenta por allí es que al parecer Don Vicente iba a visitarlo un día, pero no fue debido a que no quería que lo reconocieran ni lo vieran entrar a ese lugar, pues ya se rumoraba por ahí lo de su hijo. Y lo mejor es que no levante más dudas sobre el tema. Lo que cuentan es que pidieron unos días para sacarlo de allí y para que festejara el día del padre con su familia. Además, para que todos los rumores que se habían levantado se acabaran. Aún él no ha regresado al lugar donde estuvo ingresado, ya que volverá si solo sigue en lo que venía haciendo antes. En estos momentos comentan que Vicente Jr. se encuentra muy feliz y contento, pues no le gustaba para nada estar encerrado y dijo que pondría de su parte para no regresar a ese lugar. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.